Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Friday the 13 Viernes 13, bien pues vamos a hacer un Quick Play A ver que tal se nos da señores, es ayer, ayer que fue el primer capítulo que hice, estuvo genial, yo me divertí mucho, morí, fui uno de los primeros, creo que fui el segundo que murió Bueno señores, nos toca entrar, entonces si soy superviviente, ¿puedo elegir otra ropa? No, no puedo elegir otra ropa Si soy superviviente, puedo escogerla a ella, hace el wrong pick Eso si soy superviviente, si soy Jason No puedo agregar nada Si soy Jason, puedo estrangular Ey, el hacha El de nuevo Hola, 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 hola Hola, como veis, hay gente que habla aquí Y hablará algún idioma raro, o inglés, no sé qué hablarán Vamos a ver qué nos toca Señores, es un juego, juegazo de terror Ese sonido me parece raro, creo que no lo he escuchado antes Waiting for players Bueno, hay otra negrita, hay dos chicas iguales Dos, no, un chico diferente a este, ¿no? Y esta chica de gafas Luego los Jason son parecidos, este no Somos tres de una manera Y uno de una Tres de otra Bueno, vamos a ver qué tal se nos da Diez, nueve Bien señores, comienza el terror Este es el Camp Crystal Lake ¿Este es el superviviente? Sí Que ya no sé No es más superviviente Ahí está Ahí viene A ver quién somos Supervivientes otra vez ¿Esto es real? Esto no puede ser real He dicho un palo Lo tomamos Es algo Lo tomamos ¿Nombios parece Jason? No lo sabemos Abre Abre Y vamos a Uy Sur Ah, hola Hello Bueno, ya le hemos hablado Ey, machete, prefiero machete Prefiero machete Vamos a buscar Hay que buscar la llave La batería Gasolina Esto es un parking Señores, esto es un parking Gasolina No hay aquí Vamos Vamos Vámonos Vámonos Salta Vámonos Si la gente juega con cordura No nos haremos daño No nos haremos daño Aquí hay otra casa Según el mapa Lo importante es buscar La batería No, yo prefiero el machete No, yo prefiero el machete Creo que el machete le puedo hacer más daño Creo yo No lo sé Hola Hola Tengo la batería Bueno, vamos a ver si tengo la batería Y vamos a buscar el coche Hola, ¿me escuchas? Ok, tengo la batería Estoy buscando el coche He dicho que tengo un... La batería Y voy a poner el coche El azul Oh, me había hecho daño Aquí falta la batería No tengo estamina Lo malo es que no tengo con qué golpear Vamos a ponerla Ponla Ponla Uy 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 Él está dando el otro botón del ratón No Vale, esta no ¿En qué punto es? Ah Esta Esta Vale, ya la entendí Ay, me equivoqué Este Este Ay Estoy nervioso Estoy nervioso Hay que seguir la secuencia que te dice El ratón Botón izquierdo Botón izquierdo Botón derecho El que ellos ya te digan Bien Ok El botón izquierdo Tiene la batería Ya se que tiene la batería Y ahora Vamos a buscar Vamos a buscar un arma Un arma Vamos, abre Vamos, abre Uy, qué miedo Ah, un bate Es algo Para no tener nada Ah, la trampa ¿Por qué ¿Por qué la pusieron ahí? Ahí ¿Sabes? Ah, chica Ah, este es el chico que me habló ahora Ok Este es el chico que me habló ahora A ver A la otra casa Este es el chico que me habló ahora Señor Yo lo siento mucho Estoy un poquito enfermito ¿Es la misma casa que entré? ¿Tiene una trampa en la puerta? No No es la misma casa Uy, el sonido ¿Dónde estará el Jason? ¡Ey! Un walkie talkie Pero no sé cómo funciona No, prefiero el bate No sé cómo funciona El walkie talkie Ok El coche está bajo ¿Será que ha matado a alguien? Creo que me dan a alguien ¿Vamos a ir por la ventana? Este ya está revisado Pero falta la gasolina ¿No encontramos las llaves o no? Ok, necesitamos el gas, ¿no? Hola, hola No encontramos gas Ah, ok, ok, ok Looking for the key Ok Ok, ya ha conseguido la llave Copy, estoy en la terapia 10-4-37 Tengo el walkie talkie No sé cómo usarlo Pero tengo He dicho que tengo el walkie talkie No sé cómo usarlo Pero lo tengo ¿La gasolina? No ¿Qué dijo? Que ya tiene la gasolina Creo Estamos buscando las llaves ¿De qué las llaves? ¿Dónde está? Oh no Oh no, corre, corre, corre ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ahí viene andado ¿Oíste? Ah, ahí viene andado Y este lo ha muerto ¿Qué? 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 Perfecto Por si acaso Por lo menos que me avise ¿Sabes? Que alguien ha entrado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, ¿para qué sirve esto? Prefiero el bate ¿No? ¿Prefiero el bate? Ok No quiero hacer ruido Un mapa ¿Servirá para mí? Bueno, lo tengo El mapa Pero nos hace falta La llave, señores Ya revisé No, aquí no he revisado Venga, revisa Nada Ah, otro poquito aquí Quizás simplemente Se hicieron un año Con la trampa No lo sé Bueno, señores Lo más seguro Es que morimos ¿Ah? Algo me dice Que vamos a morir Yo por lo menos voy a morir Pero De verdad que el juego Suena pesada Perdón, de intriga De miedo Lo que no sé ¿Dónde están los coches? El coche azul Me ha alejado El coche azul No sé qué casa He revisado Venga No sé qué casa He revisado Este ya está revisado Ah, mira Una escopeta Estoy jugando Porque tiene una escopeta No sé qué es lo que me ha dejado No sé qué es lo que me ha dejado Hacia la policía Hacia la policía Lo más seguro es que Voy a decirles que estemos juntos No sé qué es lo que me ha dejado Lo mejor podemos Estar juntos ¿No? Sí Sí Si no nos ayudamos No sé si el concepto de hierro Ops Hace 40 segundos Tengo una escopeta Tengo una escopeta Y eso es lo que Tengo una escopeta Y eso es lo que Tengo una escopeta 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 Oh no, me ha ido Me dejé la ir Toma Toma Oh no Bueno He querido ir de valiente Y me han matado He querido ir de valiente Y me han matado Pero bueno La próxima tengo que correr Creo que está siguiendo a este sitio It's coming Eh nice Muy bueno eso Voy a poner la trampa ahí It's coming Oh no Puso la trampa Pero el tío caminó por el otro lado Se ha ido Ah Apareció ahí Police is coming La policía ya llegó Police is coming Es que no sé si me escuchan Yo hablo por si acaso Está abriendo la puerta Yo creo que él no puede entrar por las ventanas Mira Yo creo que usa poderes De los restos Uy 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 Qué pena haber muerto Así enfrentándome Con un bate Contra el Jason Es que uno de verdad La policía está aquí Está llegando creo Y Jardín Está corriendo Oh oh No tiene más Oh Granda va en el brazo Si la puerta la rompe Sí Se cura Qué bueno Qué bueno Y este tío Se va porque no ve la policía Eso Tienes que ayudarla a ella Creo que tienen que estar todos juntos Creo Hasta el Hasta el tiempo ¿No? La policía por qué no entra La policía por qué no entra Y este tío está adentro Jason está cerca de ella Venga Ayúdense Lo que tienen que hacer es ayudarse Vale Pues se han alejado Él estaba allí Jason Ahora no vendrá Uy Suena otra vez el sonido Uy Míralo Se que existe el teleport Y el se teleporta Uy Lo mataron Mira 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 Que feo Bueno Muy lo menos Solo queda ella Y está corriendo Hacia la policía No Corre No ¿Qué le hizo? Le lanzó el cuchillo ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Ahí está la policía Ahí está la policía Ahí está la policía ¿Se salvó? Pero señores Fui uno de los primeros que murió No el primero Pero fui uno de los primeros que murió Y me la pasé genial Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo Que yo todos los comentarios Los leo Y Y Compártelo ¿Ok? Para que otras personas puedan disfrutar lo que tú has disfrutado Nos vemos en el próximo gameplay Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!